¿Qué le vamos a regalar un minuto a la empresa? ¿No es un paquete? César Mora es el papá de los pollitos, señor y dueño de los taxis. Buen maiza. Y de sus taxistas. Seguínese decentemente, hombre, yo aquí no quiero metrotaxistas. Los Canarios. Esta noche, gran estreno. Pero aguas tibias ni pa' bañarnos. Después de las noticias de la 7.